A ver que se vea que aquí hay amor, a ver, eh, eh, de las viejitas pero bonitas Ya no creo en el amor, no lo veo, ya hay dolor Ya no creo en el amor, no voy a hacer mi vida Ya no creo en la bondad, ya no existe un sergado Ya no creo en el amor, no voy a hacer mi vida Vaya amor, vaya amor, vaya amor, vaya amor En la bondad, ya no existe un sergado Y en la bondad, ya no existe un sergado Con su amor, no voy a hacer mi vida Es el mismo nombre de la gente, ni la nena Vaya amor, ya no creo en el amor, no lo veo, ya hay dolor Ya no creo en el amor, no voy a hacer mi vida Vaya amor, vaya amor, vaya amor, vaya amor, vaya amor Vaya amor, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.